Lebron James tiene un salario en la NBA de alrededor de 40 millones de dólares con acuerdos de patrocinio que recaudan una estimación adicional de 55 millones de dólares, lo que eleva su ingreso anual total a alrededor de 100 millones de dólares. Entonces, aunque puede ser el número 5 en la lista de los atletas mejor pagados, su respaldo y otras compañías lo colocan muy por delante de todos. Ofertas de patrocinio como Beats by Dre, Coca-Cola, Nike, Kia Motors, Blaze Pizza, 2K Sports y muchos más. Si hablamos de contratos, a lo largo de los años ganó más de 169 millones de dólares con los Cleveland Cavaliers en 11 temporadas, más 64 millones de dólares con Miami Heat en 4 temporadas y más de 73 millones de dólares con los Lakers en solo 2 temporadas. Su contrato total de 4 años con los Lakers es de 153 millones de dólares y estoy segura de que ese salario acaba de subir. Hablando del rey debemos mencionar su castillo, bueno en este caso, sus castillos. Recientemente compró una mansión en Beverly Hills por 36.7 millones de dólares pero también es dueño de otras dos casas en el área de Redwood. Una que costó 21 millones de dólares y la otra que compró dos años después de esa por 23 millones de dólares. Lebron también tiene una extensa y costosa flota de vehículos de lujo, una colección por así decirlo, que incluye tres Ferraris, un Lambo Aventador personalizado, un Rolls Royce Phantom y dos Maybach y por supuesto que eso no es todo. Pero Lebron no gasta todo su dinero solo en él. Le regaló a su hija de 6 años, Suri, una mini réplica de su mansión para que fuera su casa de juegos. Y sus donaciones anuales a organizaciones benéficas están en el rango de los millones de dólares. Lebron James tenía un patrimonio neto estimado de 450 millones de dólares en 2018 según Forbes. Pero las ganancias de su carrera acumularon más de mil millones de dólares después de firmar su contrato con los Lakers en 2018 por lo que a partir de 2020 no es descabellado suponer que su patrimonio neto actual es de 500 millones de dólares o más. Como mencioné brevemente antes, la mayor parte de eso ni siquiera proviene de su salario de la NBA. Los patrocinios constituyen una gran parte de sus ingresos. Pero también gana dinero de inversiones, negocios y apariciones en cine y televisión y como productor de Hollywood. Así es que creo que está más que claro que la vida de Lebron James es bastante lujosa. Y por supuesto que había que hacerle un video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailedi y como ya vieron el día de hoy hablaremos de cómo gana y por supuesto cómo gasta su dinero, el cuatro veces campeón de la NBA, Lebron James. Y déjenme decirles que el hombre tiene gustos caros y trata de consentirse de vez en cuando. Aún así se dice que en general es bastante bueno con el dinero o al menos eso dice el inversionista más famoso de Wall Street, Warren Buffett, quien alguna vez declaró, es inteligente, es bueno en asuntos financieros, me sorprende la madurez que exhibe. Si eso no es un cumplido yo no sé lo que es y sinceramente me da mucha curiosidad conocer más de los negocios que este hombre ha emprendido. Así es que empecemos con esta lujosa vida. Solo para darles un breve trasfondo, justo cuando acababa de graduarse de la preparatoria Lebron James fue la primera selección de los Cleveland Cavaliers en el draft de la NBA de 2003. Fue nombrado el novato del año de la NBA y rápidamente ascendió al estrellato. Fue un All-Star de la NBA en 2005 y lo ha sido todos los años desde entonces. Es 4 veces campeón y 4 veces MVP de la NBA. Es ampliamente visto como el rostro de la NBA y no han dejado de compararlo con Michael Jordan. ¿Pero quién es realmente el más grande de todos los tiempos? Bueno no lo sé amigos, en mi opinión Michael Jordan pero puede que nunca lo sepamos porque creo que depende de a quién se lo pregunten. Ya les di un pequeño resumen de lo que este hombre ha hecho en términos de dinero en la NBA desde los Cleveland Cavaliers hasta los Lakers. Pero Lebron también tiene la cartera de patrocinios más importante de la NBA y eso ni siquiera es teniendo en cuenta su propia productora Spring Hill Entertainment, su compañía de medios Uninterrupted o su compañía de salud y bienestar Ladder, en donde se asoció con Cindy Crawford, Lindsey Bonn y Arnold Schwarzenegger para lanzarla en 2018. Pero primero hablemos del dinero que obtiene de los patrocinios. Según Forbes, Lebron gana aproximadamente 55 millones de dólares al año en patrocinios. Solo para poner esto en perspectiva para ustedes, en 2014 estaba ganando 42 millones de dólares en patrocinios. Y por eso digo que los precios del hombre siguen subiendo. En 2016 ganaba aproximadamente 50 millones de dólares, así es que sí me gustaría saber cuánto hará en patrocinios después de este año. En estos acuerdos está su contrato de por vida de mil millones de dólares con Nike. También se convirtió en un inversor silencioso en Beats by Dre, porque cuando la empresa se vendió a Apple, Lebron ya tenía un contrato de patrocinio de larga duración con Beats, por lo que también obtuvo una participación muy lucrativa en la empresa, lo que por supuesto se convirtió en más dinero. Según GQ, ese cheque de pago fue de 700 millones de dólares. Otra inversión inteligente que hizo King James fue cuando invirtió 4 millones de dólares, que era una participación del 2% en ese momento en el Liverpool FC, y esto lo hizo antes de que el club se convirtiera en lo que es hoy. Y esos 4 millones rápidamente se convirtieron en 30 millones de dólares. Lebron es un inversor activo, un patrocinador pagado y copropietario de algunos de los restaurantes de Blaze Pizza. En total tiene alrededor de 19 franquicias en el sur de Florida y Chicago. La cadena fue nombrada por Forbes como la cadena de pizzerías de más rápido crecimiento en la historia de Estados Unidos. Inicialmente invirtió un millón en la pizzería y valió la pena tanto para él como para la cadena. Se estima que en este punto ha ganado al menos 35 millones de dólares en efectivo. Dejó su contrato con McDonald's para convertirse en embajador de tiempo completo de Blaze Pizza y sinceramente creo que esa es la razón por la que la marca tiene tanto éxito. Además, Lebron es un apasionado de la pizza y si les interesa podríamos hacer un video probando su pizza favorita de Blaze Pizza, la cual tiene 16 ingredientes. Y la proteína principal son albóndigas de pollo. La verdad es que no se escucha ni se ve como la pizza más deliciosa del mundo, pero si a Lebron le gusta, creo que podríamos intentarlo a ver qué tal. Si eso es algo que les interesaría ver en el canal, díganmelo en la parte de los comentarios o dejen rebanadas de pizza en la parte de los comentarios y yo me pondré las pilas para hacer todo eso. Total, no es como que no me guste comer. También es dueño de una marca y una empresa de medios llamada Uninterrupted. Warner Bros Entertainment y Turner Sports invirtieron 15.8 millones de dólares en la compañía en 2015, que se utilizaron para expandir las ofertas en la plataforma que se especializaba en ofrecer contenido desde el punto de vista del atleta. En 2019 se lanzó en Canadá y Lebron se asoció con uno de los canadienses más exitosos y populares, por supuesto que estoy hablando de Drizzy Drake. Lebron hizo su debut en la pantalla grande en la película de 2015 Trainwreck. No pude encontrar cuánto le pagaron por esta película, pero por supuesto que no fue poco. Y por supuesto que también se llevará una buena cantidad de dinero por Space Jam 2, no solo como actor, sino también como productor ejecutivo. Además, es justamente su empresa la que va a sacar la película, así es que solo por este trabajito extra obtendrá ingresos múltiples. Pero Lebron ha tenido el crédito de productor ejecutivo desde 2008 y recientemente ha producido documentales y series como Selfmade, inspirada en la vida de Madame C.J. Walker, I Promise, Becoming, Space Jam, A New Legacy y acaba de ser anunciado como el productor de Viernes 13, la cual saldrá en 2022. El punto es que Lebron recibe dinero de todas partes. O sea, este hombre respira y ya solo por eso tiene miles de dólares en su cuenta. Y a pesar de que tenga que cubrir los honorarios de los agentes y managers, los pagos de administración, los impuestos, los gastos comerciales y cualquier otro gasto que tenga que pagar, todavía le queda más dinero del que yo podría imaginar. Entonces, ¿cómo lo gasta? Bueno, King James, como ya lo dije, tiene gustos bastante caros, como los tendríamos cualquiera de nosotros si recibiéramos dinero por cada segundo de nuestro día. Se ha informado que Lebron gasta alrededor de 1.5 millones de dólares al año en su cuerpo. Alex Kennedy tuiteó que usa crioterapia, cámaras hiperbáricas y botas Normatec, entre otras cosas. Y también tiene chefs personales, entrenadores, una rutina y una dieta estrictas y en general hace todo lo posible e invierte un montón de dinero y tiempo para que su cuerpo tenga un desempeño de 20 añero a sus casi 36 años. Su cuerpo es obviamente su inversión más importante y preciosa y por supuesto que lo tiene que cuidar. Y el rey no va a escatimar en eso. Pero sinceramente, Lebron no tiene derroches imprudentes. O sea, no gasta dinero solo por gastarlo. La mayoría de sus hábitos de gasto vienen en forma de inversiones inteligentes como sus mansiones en Brentwood. Compró dos mansiones en esta área, una por 21 millones de dólares en 2017 y otra por 23 millones de dólares en 2019. Una de estas mansiones es también el nuevo hogar de la versión de casa de muñecas en miniatura que mandó construir como regalo de cumpleaños anticipado para su hija Suri, de solo 6 años. Esta mini mansión tiene pisos personalizados que ella disfruta de mantener limpios, varias ventanas, una cocina, un área de estudio y más. Más recientemente compró una mansión de estilo mediterráneo en Beverly Hills por 36.75 millones de dólares. Esta mansión fue construida en la década de 1930 pero por supuesto ha sido renovada a lo largo de los años. La propiedad se extiende a lo largo de 2.5 acres, tiene 2 casas de huéspedes, una sala de proyecciones, piscina, una pool house, cancha de tenis y vistas épicas de la ciudad. La casa principal tiene más de 845 metros cuadrados con 2 suites y 7 chimeneas en toda la casa. No sé por qué pero presiento que pronto voy a tener que actualizar su house tour. Si aún no han visto ese video por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Porque sí, por supuesto que su colección de casas es impresionante pero su colección de coches tampoco está nada mal. Su Lamborghini Aventador Roadster combina con su zapato Tenking Sprite de Lebron James ya que mandó a ponerle un estampado floral personalizado. El Aventador viene con un motor V12 que tiene una potencia máxima de 700 CVs o caballos de vapor. Amigos como saben no soy experta en el tema del motor, caballos de vapor y todas esas especificaciones pero estoy tomando clases y como que ahí voy. Aún así siento que todo eso que dije solo quiere decir que ese coche es bien pinche rápido. Porque puede ir de 0 a 100 km por hora en solo 2.9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 350 km por hora. Está valorado en poco más de 670 mil dólares y el precio minorista de un Lamborghini Aventador 2019 es de 460 mil así es que personalizar su Lambo fue bastante costoso. Lebron tiene 3 Ferraris, el primero lo compró como un regalo para sí mismo por su cumpleaños número 25 y este era el modelo 2009 del Ferrari 599. Tiene soportes y paneles de carrocería de aluminio y también viene equipado con un motor V12. Tiene 612 caballos de fuerza y puede ir de 0 a 100 en 3.3 segundos con una velocidad máxima de 335 km por hora. Este auto vale alrededor de 310 mil dólares. Luego tenemos su Ferrari 458 Spider con motor V8 que pasa de 0 a 100 km por hora en 3.4 segundos con una velocidad máxima de 340 km por hora. Este 458 Spider está valorado en 324 mil dólares. Su Ferrari F430 Spider apareció en un episodio de Unique Whips porque fue personalizado de una manera para que Lebron pudiera entrar en él. Porque el hombre mide 2 metros con 3 centímetros y necesitaba espacio extra para sus valiosas piernas. Este Ferrari vale alrededor de 218 mil dólares. También tiene un Mercedes-Benz Maybach 57S, un Maybach S 650, un Porsche 911 Turbo S, un Rolls Royce Phantom que recibió como un regalo de Shaquille O'Neill por su cumpleaños en 2009 y todos estos autos equivalen a la asombrosa cantidad de 2.3 millones de dólares. Y si quieren que haga un video de la colección de autos de Lebron díganmelo en la parte de los comentarios. O ya saben, pongan emojis de autos para saber que eso les interesa. Otra de las cosas en las que Lebron gasta mucho dinero es en su colección de vinos. Esta de aquí es una botella de vino de 300 dólares y parece ser una de sus favoritas porque la ha bebido más de una vez. Este es un vino un poco más caro ya que vale unos 350 dólares por botella. Y aquí es donde la colección escala porque este vino de 1988 tiene un precio promedio de mil dólares por botella. Cuando se trata de vivir una lujosa vida Lebron James nos muestra cómo se hace y creo que todos podemos seguir algunos consejos de él. Así es que ya saben amigos, inviertan su dinero, gástenlo en sus seres queridos y en maneras que los harán ganar más dinero. Este hombre tiene casi todo lo que cualquiera podría pedir y creo que con eso podemos terminar este episodio de la lujosa vida de Lebron James. Gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado. Si fue así, denle mucho amor y díganme a qué otra celebridad le debería hacer un episodio de la lujosa vida. Por lo pronto yo me despido, les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!